habían tomado decisiones por ellos mismos, aún en la muerte. Y dice la Escritura que David lloraba, y las hijas de Jerusalén lloraban a Saúl y a Jonatán por la manera como estos valientes habían dejado de existir. Cómo han caído los valientes, hombres de unción, de gran imagen, pero es triste su caída, hombres que han desarrollado muchos aspectos en la vida cristiana, posiblemente que se han esforzado en muchas maneras, pero ha sido triste su caída, dolorosa, trágica, como Saúl, mucha imagen, mucho prestigio, pero poco o nada de carácter. Saúl se caracterizaba por ser un hombre guerrero, un hombre alto, un soldado, un hombre que en el ejército sobresalía su cabeza sobre todo el ejército. Aunque hubiesen una gran cantidad de hombres enfilados, Saúl era corpulento, mucha personalidad, pero poco carácter. Quiero en esta noche entonces compartir, mis hermanos, en forma alterna sobre la unción y el carácter. Sobre la unción y el carácter. Y quiero que pensemos primero en el carácter. El carácter viene de la palabra greteo o charácter, que significa, en primer lugar, una herramienta para grabar. Era lo que se utilizaba para estampar o traer la impresión sobre una moneda o un sello. La estampa de un sello corresponde a las características del sello mismo. Lo que se estampaba eran las características de lo que quedaba estampado eran las características del sello. En Hebreos, capítulo 1, versículo 1, habla acerca de la imagen del Señor, el Cristo de gloria, la bendición del cielo, la gloria de bendición para cada uno de nosotros. Dice la escritura, en Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, dice la escritura, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el resplandor de la gloria y la imagen, el carácter mismo de su sustancia, de su naturaleza. Podemos pensar entonces que Jesús tiene el mismo carácter de Dios, el mismo carácter, el resplandor de su gloria. Es entender que Él se hizo, el Dios se hizo hombre a través de Jesucristo. Es comprender que podemos entender las cosas del Hijo, todo lo del Padre a través del Hijo. Cristo se manifiesta a la humanidad siendo Dios y se hace presente en medio de la humanidad. el resplandor de la gloria y la imagen, es decir, el carácter y la misma sustancia, la naturaleza de Dios. Cuando usted observa el sol, puede sentir el calor del sol y puede sentir la luz del sol, puede ver la luz del sol. Y cuando usted entonces entiende estos aspectos, y usted no necesita posiblemente ir al sol para saber las características. Muchos han intentado de pronto hacerlo, pero debido al calor tan intenso, tienen que abortar toda expedición al sol, porque no pueden llegar. Entonces, muchos hacen a través de cálculos cómo es el sol y pueden entender cómo es el sol, cuánta temperatura tiene en sí mismo, cuántos millones de grados tiene, cuánto calor puede expeler el sol, a pesar de que está a muchos, muchos años luz de la tierra. El Señor Jesucristo se hizo presente en medio de la humanidad para dar a conocer el carácter de Dios y para dar a conocer la naturaleza de Dios. En la genética, según la ciencia, se necesitan 22 cromosomas del padre y 24 de la madre para la formación de un ser, de una nueva criatura. Esto se hace posible que traigamos impreso, entonces, cada uno, el carácter de nuestros padres. Cada uno tenemos algo de nuestros padres. Usted tiene algo de su padre o algo de su madre. Hay algo en la parte genética que te identifica totalmente con tu padre o con tu madre. El carácter, entonces, define claramente qué somos y qué somos delante de Dios y qué somos cada uno en particular. Los que estamos en Cristo tenemos dos naturalezas, una naturaleza humana y otra naturaleza divina. La escritura dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, desde el versículo 11, da una expresión el evangelista San Juan de acerca de nuestra naturaleza en Dios, de nuestra forma de vida en el Señor. Dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice la escritura, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios. No por voluntad de hombre, no por voluntad de la carne, sino por voluntad de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos entonces la naturaleza humana y la naturaleza divina. Así que tenemos impreso el carácter de Dios en nosotros, el cual debemos desarrollar para bendición. ¡Aleluya! En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, hay una expresión dada por el apóstol Pedro diciendo, por medio de las cuales nos ha dado, dice la escritura, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Si estamos en Cristo, tenemos la naturaleza divina. Tenemos entonces el carácter del Padre, tenemos la estampa del Señor en nosotros, tenemos la naturaleza divina. Dice la escritura que esa naturaleza, llegamos a ser partícipes de ella, huyendo de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Hemos salido del pecado. Antes estábamos esclavos, pero ahora Cristo ha colocado su naturaleza en nosotros. Ahora podemos tener el carácter de Cristo. ¡Aleluya! Tenemos el carácter impreso de Dios, el cual debemos desarrollar. Es algo que debemos desarrollar. No simplemente es tenerlo, hay que desarrollarlo. Y para desarrollar el carácter de Dios, debemos conocer a Dios. Y para conocer a Dios, el Señor nos ha dejado su palabra para bendición, para que podamos estar diariamente conectados con Él. ¿Por qué muchos se cansan y fatigan? ¿Por qué muchos dejan de lado tantas cosas hermosas sirviéndole al Señor? Porque la naturaleza, el carácter de Dios, no está impreso en ellos, y fácilmente son dados a circunstancias que no pueden soportar. Pero los que esperan en el Señor, dice la Escritura, tendrán nuevas fuerzas. Amén. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 7, diciendo, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre, expresa el Señor, somos uno. Capítulo 14, versículo 7. Y entonces, además de esto, dice, si me conocieras a mí, conocerían también al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y luego uno de los discípulos, Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Él me ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir? Muéstranos al Padre. Qué importante es desarrollar la vida de Cristo para nosotros. Hoy la iglesia del Señor está puesta para que se levante. La venida del Señor está cerca. Y es necesario que una zaranda empiece a zarandear la iglesia para que lo que es escoria sea arrocado y no sirve, pero lo que sea pasado avance para bendición. El Señor desea mostrar su gloria a través de la iglesia. Así como Cristo le dijo a Felipe, Él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees entonces, dice el Señor, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, dice la Escritura, Él hace las obras. Qué hermoso saber que esa conexión de Jesús con el Padre es una realidad en nosotros. Ahora, podemos pensar en la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad, a diferencia del carácter, es la suma total de actitudes, impulsos, aspiraciones, pensamientos, fortaleza, debilidades, intereses y capacidades del individuo. Eso es la personalidad. Personalidad es lo que uno quiere proyectar a los demás. Es lo que la persona quiere proyectar a cada persona que le rodea, a otras personas. Lo que uno quiere que crean que es y también lo que los demás creen que uno es. Eso es personalidad. Por ejemplo, la imagen que los fariseos proyectaban. Los fariseos proyectaban algo muy suculento, algo muy estructurado, pero era sólo apariencias. Era sólo apariencias. En una oportunidad había un publicano orando y lo hacía muy silenciosamente, muy silenciosamente. Y vino un fariseo, decía, orando, yo que doy limosna a vista de los demás y hablaba muchas cosas y quería exaltar su forma de ser. Pero el Señor honra a aquellos que en silencio se acercan y dicen, aquí estoy, Señor, con todo el silencio. Dice la Escritura que el Señor mira a los altivos de lejos. Amén. Pero a los humildes los atrae. Son bendición. Aleluya. Y entonces, cuando pensamos en la personalidad, también se forma de las circunstancias de la vida. Hay personas que desarrollan su personalidad. Por ejemplo, un niño que vive castigándose, siendo castigado todo el tiempo. Un niño o una niña o una persona que desde su infancia ha tenido momentos de dificultad, posiblemente violencia, violación. Un niño o una niña rechazado en el vientre de la madre o al nacer por ciertos motivos. Todo esto hace que la personalidad se desarrolle en un individuo y traiga dificultades. Pero todo es porque hay el ambiente en el que se levanta. Y esto es una forma como algunas personas desarrollan su personalidad. Posiblemente han sido muy reprimidos, posiblemente han sido muy aislados, tienen mucha serie, una serie de complejos y no pueden desarrollar su personalidad porque desde la infancia fueron maltratados. Ahora, podemos pensar en la unción. La unción es la presencia de Dios por medio de su espíritu. Dios en nosotros. La unción puede estar sobre la persona, sobre su carácter o sobre el ministerio, sobre su función, sobre la persona, el carácter o sobre el ministerio, el ministerio de la persona que es la función. En Juan 14, 17, dice la escritura que el espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, la unción puede estar con nosotros o puede estar en nosotros. Jesús, por ejemplo, tenía la unción, por eso al estar con los discípulos, su unción estaba con ellos. Si Jesús era el portador de la unción, entonces cuando Jesús acompañaba o cuando sus discípulos acompañaban a Jesús, entonces la unción permanecía con los discípulos que, bueno, estaban con ellos, pero no estaba en ellos. Era Jesús quien tenía la unción del espíritu, era Jesús quien portaba la unción y la unción le acompañaba. Pero fue necesario que Jesús expresara esto antes de irse de sus discípulos, antes de separarse. Ahora el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros, porque está, mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí comprendieron entonces los discípulos que era necesario también tener a Cristo en sus corazones. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Aleluya. Quiero decir que la unción está con usted, pero también está en usted. Está con nosotros y está en nosotros. Aleluya. que bueno, en un ministerio puede haber mucha unción en las manos, puede haber mucha unción posiblemente en el soplo, puede haber mucha unción, pero poco o nada en el corazón. Porque simplemente es exhibir algo, es mostrar algo y Dios respalda por su misericordia su palabra, pero no hay nada en el corazón. Ahora, respecto al carácter, el carácter manifiesta realmente lo que somos. En primera de Samuel capítulo 16 nos narra la historia de Samuel cuando fue a ungir al sucesor de Saúl. Uno de los hijos de Isaí sería el sucesor de Saúl, el primer rey de Israel. Y dice la escritura que el profeta fue a ungir a los hijos de Isaí y cuando llegó a la casa de Isaí entró en aquella casa y vio que salió un hombre grande, corpulento, casi con la misma personalidad de Saúl. Y entonces él dijo, el profeta Samuel dijo aquí el ungido de Jehová y sacó su cuerno de aceite para ungir a Eliad y dice la escritura que el Señor le dice a Samuel, Samuel detente porque tú miras lo que está delante de tus ojos pero yo miro el corazón. Aleluya. Hay muchas personas que pueden tener unción en las manos, en el soplo, que pueden tener unción en muchas acciones de su vida pero su corazón está separado de Dios. No tienen conectivo real con el Espíritu. No mire su parecer le decía el Señor a Samuel. No mire su parecer. Le estaba diciendo no mire su personalidad. ¿Qué mira el hombre? El hombre mira lo que está delante de sus ojos. La personalidad Dios mira. El corazón Dios mira. el carácter. Entonces, mi hermano, hay que avanzar. El que, el carácter, cuando pensamos en el carácter, es lo que Dios quiere restaurar en nosotros. Dios quiere restaurar tu carácter. Dios quiere restaurar nuestro carácter. Dice la escritura en Efesios capítulo 4 versículo 1 dice la palabra del Señor Efesios capítulo 4 perdón versículo 13 hasta que todos lleguemos dice la escritura a la unidad de la fe al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere restaurar Dios a través de los ministerios? ¿Qué quiere restaurar Dios en la iglesia? El carácter. Que tengamos carácter en el desarrollo de nuestra vida. Dios quiere que cada creyente que cada hombre que participa de la iglesia del Señor que es miembro de la iglesia del Señor cuando recibe la instrucción a través del apóstol del profeta del evangelista del pastor o maestro es para perfeccionar a los santos para que alcancemos la estatura el carácter de Cristo. Dios quiere entonces que avancemos en el carácter entonces en el Filipenses 1.6 dice estando persuadidos de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Él va afianzando nuestra vida para que tengamos carácter. Entonces ¿qué necesitamos para desarrollar carácter? Conocer a Jesús estar cerca de Él vivir con Él avanzar con Él no solamente para que sea una realidad en nuestra compañía sino para que sea una realidad en nuestro corazón. El propósito de Dios es restaurar en cada cristiano el carácter de Cristo conforme a su imagen glórias al Señor. En Romanos capítulo 8 versículo 29 dice porque el que comenzó porque a los que antes perdón porque a los que antes también predestinó a los que antes también conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme dice la escritura a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos conforme a qué a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¡Qué bueno! Y en Gálatas capítulo 4 versículo 19 habla el apóstol diciendo hijitos míos por quien vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo necesitamos crecer en el carácter en Cristo? ser como Él y por eso el apóstol tenía eso en su vientre decía ¿Cómo sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes? ¿Por qué? Porque como decía el pastor el domingo veía muchos infantiles veía muchos enanos veía muchos gigantones veía mucha deformidad y decía es necesario que Cristo sea formado en vosotros necesitamos entonces decir aquí está mi vida Señor Aleluya con la caída del hombre se repitió o podemos pensar que con la caída del hombre hay algo que avanza en el hombre y es que se pierde se pierde la vida de Cristo la imagen viene una imagen distorsionada una imagen deformada ya no era la imagen del Señor sino era la imagen deformada era una imagen totalmente distorsionada pero dice la escritura a través del Señor que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido amén se había perdido pero gracias a Dios ya Cristo me encontró ya Cristo te encontró y ahora tú has decidido seguirle y es necesario que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que avancemos conforme dice la escritura en Colosenses capítulo 3 versículo 9 dice en la escritura no mintai los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno aleluya donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni excita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos amén Cristo la imagen del Señor está en nosotros ahora quien decide quitarse el viejo vestido y quien decide colocarse el nuevo vestido cada persona cada persona si tú deseas colocarte el vestido nuevo está dispuesto en el ropero de Dios podríamos decir en el clóset del Señor está tu vestido nuevo para que te despojes de un carácter fuera de orden y tomes la vestidura conforme a la imagen del que lo creó tu vestidura para que la imagen del Señor no sea distorsionada en ti hoy el mundo y algunas iglesias que profesan y quieren profesar un avivamiento hablan de Cristo pero con una imagen distorsionada y necesitamos tomar la verdadera imagen de Cristo y colocarla en nuestra vida para bendición amén el carácter entonces es lo que Dios va a evaluar en una persona el día en que comparezca delante de él cada uno de nosotros tenemos que comparecer delante del Señor necesitamos entonces crecer en el carácter conforme el carácter de Dios oh hermanos necesitamos avanzar en nuestra vida cristiana no ser esas personas dóciles por toda cosa sino que podamos tener el fruto del Espíritu Santo y avanzar conforme dice la escritura en Mateo capítulo 7 versículo 1 versículo 21 dice la escritura que comparecemos compareceremos ante el tribunal del Señor Jesús entonces mirando el momento histórico futuro dijo va a decir algo nunca os conocí ¿por qué? porque no estaba formado no nos habíamos despojado del viejo vestido y ahora teníamos manteníamos un vestido viciado pero cuando nos ponemos el vestido que es el Señor nos da la bien la buena la bienvenida para bendición dice en San Mateo capítulo 7 podemos leer el del 21 al 23 este párrafo que dice nunca os conocí es el título no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad necesitamos mi hermano desarrollar carácter y ese carácter lo desarrollamos en Cristo el carácter entonces es el que produce solidez cada uno de nosotros afianzándonos en el Señor que podamos estar firmes en el fundamento que es Jesucristo sino un vientico suave nos puede tumbar cualquier circunstancia o estratagema o estrategia del hombre nos puede hacer caer nos puede tumbar oh hermanos que triste ver como muchas personas que estaban afianzadas en el Señor empiezan a decaer porque empiezan a mirar sus propios intereses porque no han desarrollado el carácter que Cristo desea desarrollar en cada cristiano yo te animo a que avancemos su integridad entonces respalda su palabra dice la escritura y en mismo Mateo capítulo 7 versículo 28 y versículo 29 y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas que les hablaba el Señor acerca de los dos cimientos le decía cualquiera pues que oye estas palabras le compararé al hombre sabio que edificó su casa sobre el fundamento un fundamento de carácter que es Cristo y cuando vino los vientos y soplaron sobre aquella casa y los ríos dice que la casa permaneció firme pero el que no oye las palabras y no las hace dice es comparado al hombre al hombre que insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos con ímpetu con aquella casa contra aquella casa y la casa cayó y fue grande su ruina entonces aquí el Señor estaba respaldando con la integridad estaba respaldando su palabra porque muchos admiraban lo que el Señor decía el carácter da autoridad a las obras en primera de Corintios también dice la escritura en el capítulo 3 versículo 11 hay una expresión diciendo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y sobre y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera eno o jarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada dice la escritura y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciese la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare el sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así por el fuego lo importante es laborar en el Señor avanzar en el Señor que cada uno de nosotros podamos decir aquí estoy ahora podemos pensar en las obras de un hombre de carácter las obras de un hombre de carácter es un hombre que tiene esas obras mantienen solidez podemos pensar en la función de la unción para que sirve la unción para que sirve la unción el aceite de la unción en primer lugar Dios ordena a Moisés elaborar el aceite de la unción en éxodo 30 luego ustedes lo leen dice la escritura que el Señor le dice que tomase diferentes especies o de olivas para sacar el aceite de la unción y Moisés elabora el aceite de la unción entonces luego le dice en el Antiguo Testamento podemos entender que el aceite era para ungir a las personas se ungía a los sacerdotes también hemos meditado acerca de como en Levítico capítulo 8 como Dios ordena a Moisés a ungir a los sacerdotes Aarón y a sus hijos con el aceite y ellos tenían unas vestiduras sacerdotales como también en el libro de primera de Samuel Dios manda a Samuel a ungir a Saúl y luego a David como rey aleluya la unción real la unción sacerdotal y en en el libro de primera según primera de reyes Elías es ordena es ordenado al Señor para ungir su sucesor el profeta la unción profética la unción entonces me afecta primero a mí la unción trae bendición para mi vida la unción trae gozo a mi corazón la unción me libera de yugos dice la escritura que la unción rompe el yugo Isaías 10.27 esto es la obra del Espíritu Santo la obra purificadora cuando hay unción no hay yugo cuando hay unción hay libertad conoceréis la verdad y la verdad os hará libres muchos no conocen la unción aunque la proclaman no se identifican con la unción tendrá momentos de dificultad pero si Dios está con nosotros quien contra nosotros amén amén mis hermanos están entendiendo lo que el Señor está hablando a nuestra vida en esta noche que bueno que las personas que están conectadas también puedan entender lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia en este tiempo no es con fuerza ni con poder es con su santo Espíritu así avanzaremos la unción entonces hace que toda atadura sea quitada de nuestra vida la unción me enseña a permanecer en Cristo gloria sea al Señor en Cristo estoy seguro porque muchos se desvían porque no están en Cristo tienen sus motivaciones contrarias están buscando como ser promovido por el hombre mas no están buscando adorar al Rey de Reyes al que les llamó a que los ungió con su sangre los libertó con su sangre dice la Escritura que nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de Dios el Padre entonces la unción me enseña a permanecer en Él y primera de Juan capítulo 1 capítulo 2 versículo 27 dice la palabra del Señor pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en Él quien me podrá separar del amor de Cristo tribulación angustia persecución nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús la unción hace que pueda permanecer en Cristo la unción me ayuda a conocer el amor de Cristo dice la escritura en Efesios capítulo 3 versículo 14 al 19 una expresión que daba el apóstol diciendo por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien tiene de quien toma todo nombre toda la familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido por el poder en el hombre interior por el Espíritu gloria sea al Señor y dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigaos y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos dice la escritura de toda la plenitud de Dios cuantos alaban al Señor aleluya entonces la unción me enseña a conocer a Cristo la unción me enseña a ser como Cristo a ser como Cristo y cuando somos como Cristo entonces entendemos esa fusión matrimonial dice la escritura en Efesios capítulo 5 versículo 31 por esto dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia hablando del amor entre la pareja hablando igualmente como la semejanza de Cristo que se entrega aleluya y como la iglesia aleluya igual permanecen en esa unidad y el Señor lo hace por amor para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra para bendición fusión matrimonial me enseña a ser como Cristo pero también fusión con Cristo dice la escritura que en Cristo somos uno por eso en primera de Corintios capítulo 6 versículo 16 y versículo 17 está esta expresión pero el que se une al Señor un espíritu es con él el que se une al Señor un espíritu es con él somos uno con Cristo para bendición entonces cuando está en la unción la unción me preserva la unción me guarda la unción hace que yo pueda avanzar en el propósito del Señor en Efesios capítulo 4 versículo 14 dice para que ya no seamos niños fluctuantes niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las altimañas del error que bueno me preserva me guarda la unción disierne entre lo santo y lo profano la unción afecta mi ministerio dice la escritura en Hechos 1 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo afecta mi ministerio Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra gloria sea al Señor debemos entender que no ministro yo sino el que ministra es el Señor aleluya tú no ministra el que ministra es el Señor Él es el que está contigo tú eres el vaso de Dios Él es el cogido del Señor para llevar bendición a muchas vidas de tal manera que si estamos en Cristo entenderemos a quien le servimos amén amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma gloria sea al Señor en Hechos capítulo 5 versículo 12 nos damos cuenta como los discípulos hacían muchas maravillas prodigios y habla de varios aspectos como era que ellos sanaban pero no era la mano de los apóstoles era la mano de Dios era la mano de Dios guiando a los apóstoles y muchos cuando los apóstoles tocaban a las personas recibían al Espíritu Santo eran sanos iban de victoria en victoria y de triunfo en triunfo ahora para terminar hermano como podemos edificar el carácter podemos edificar el carácter Dios quiere una iglesia de carácter podemos entonces edificar el carácter manteniendo intimidad con Dios avanzando con el Señor Isaías 6 uno habla de como Isaías pudo ver la gloria de Dios y como ángeles y coreubines llegaron ante él y él pudo decirle eme aquí envíame a mí ¿por qué? porque mantenía intimidad con Dios la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto podemos edificar el carácter cuando hay comunión con la palabra necesitamos conocer la palabra cuando no hay conocimiento de la palabra cualquier persona es llevada por doquier viento por cualquier viento por cualquier estratagema de hombre por eso con la palabra la palabra de Dios moldea y perfecciona nuestro carácter dice la escritura toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir para corregir injusticia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra la palabra de Dios entonces nos vivifica nos vivifica que bueno saber que la palabra de Dios trae vida a nuestro ser cuando el Señor fue tentado en el desierto el Señor tomó la palabra contra el enemigo y le decía escrito está y aunque el enemigo quiso tomar la misma arma el Señor mismo le dijo vete de mi Satanás porque al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás ahora como más podemos edificar el carácter hermano no se junte con mediocres un júntese con personas de carácter con personas que tengan carácter en su vida que puedan tomar buenas determinaciones la escritura dice en proverbios ojalá podamos subrayar este proverbio capítulo 13 versículo 20 que dice para bendición de nuestras vidas el que anda con sabios sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado con quien estas andando mi hermano aquel que solo se la pasa murmurando rajando y diciendo cosas que no debe decir porque ni siquiera las vive ande con personas que avancen en bendición podemos para terminar quiero dar algunos ejemplos Sansón Sansón fue un hombre con para hablar entre la unción y el carácter Sansón fue un hombre con unción pero sin carácter fácilmente cogió la quijada de un asno y con la unción del señor acabó con un ejército con unción pero sin carácter se dejaba regir por las mujeres de Filisteas y fácilmente fue doblegado por los brazos y las caricias de Dalila un hombre que cuando salía a la batalla tenía éxito pero su carácter era muy blandengue unción sin carácter Sansón ahora José José fue un hombre con mucho ministerio con un ministerio espectacular pero es decir perdón una sin ministerio o sea no tenía mucho desarrollo en su ministerio pero tenía un carácter espectacular un hombre que aunque no era reconocido llegó por su carácter a conquistar y para terminar para ver una persona equilibrada podemos pensar en Pablo un hombre con equilibrio entre la unción y el carácter avanzó y conquistó y dijo he peleado la buena batalla de la fe he acabado la carrera por lo cual me está preparada la corona de la vida la cual dará el Señor Dios justo no solamente a mí sino a los que aman su venida seamos personas con unción y con carácter avancemos en Cristo porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria amén gloria sea al Señor vamos a ponernos en pie gloria a Dios gloria al Señor gloria al Padre gloria al Señor aleluya gracias Señor que bueno crecer en la unción conocer al Señor pero que bueno desarrollar carácter si Dios con nosotros quien contra nosotros no deje doblegar el carácter que Dios quiere desarrollar en ti por medio de tu palabra conoce al Señor y avancemos en él avanza en el Señor Cristo en nosotros la esperanza de gloria Padre te doy gracias por tu palabra gracias por cada uno de mis hermanos que ha escuchado Señor tu palabra pido tu bendición en cada vida y en cada corazón derrama de tu gloria y de tu gracia oh Espíritu de Dios te agradecemos por la fortaleza que es permanecer en ti yo te pido Señor que cada hombre cada mujer que ha escuchado esta palabra sea Señor Padre colocada en su mente y en su corazón y que no vuelva vacía sino que dé fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús de Nazaret gracias por tu palabra gracias Señor a ti damos honra a ti damos gloria y a ti damos alabanza en el nombre de Jesús amén amén y amén gloria a Dios démosle un aplauso fuerte al Señor aleluya gloria sea al Señor mi hermano Dios te bendiga para adelante con Cristo si Dios está con nosotros quien contra